La actual empresa de seguridad que presta los servicios de seguridad al hospital Escuela Universitario tiene las horas contadas. Hace unos días se inició el proceso de licitación, tal como lo exige la ley de contratación y para dar un mejor servicio de seguridad, al 31 de diciembre se deberá conocer la nueva empresa. La licitación tanto de seguridad como de varias otras áreas del hospital. Todas esas licitaciones ya se ha iniciado su proceso. Probablemente ya en enero tenemos bastante avanzada la licitación y podremos tener alguna conclusión. En cuatro años hemos tenido cuatro empresas de seguridad diferentes vía licitación. Se han resuelto varios problemas, permanecen otros problemas. Por ejemplo, en el 2012 nosotros teníamos cinco asaltos diarios en el hospital. Actualmente los últimos dos o tres meses no ha habido un asalto. Pero continúan las quejas de maltrato, continúan quejas del público con respecto a personal de la compañía de seguridad privada. Según los expertos en seguridad, existen muchas empresas de maletín que no llenan los requisitos mínimos para brindar un buen servicio y que venden los servicios a vista y paciencia de la Secretaría de Seguridad. Es que no existe una ley que permita que las mismas empresas de seguridad tengan la capacidad de autorregularse. Desde el punto de vista, que es conocido al igual que el problema del transporte con los taxis, que existen taxis legales y taxis brujos. En el tema de compañías de seguridad existen compañías de seguridad establecidas legalmente con razón social y muchas que operan sin tener los procesos que se requieren para operar una empresa. Actualmente, la administración del Hospital Escuela Universitario realiza varias licitaciones, entre ellas de medicamentos, equipo de insumo y entre otras, la de seguridad del Hospital Escuela. Todas las licitaciones, aquí llevo el listado de todo lo que está pendiente de licitaciones. Son muchísimas, las licitaciones que están en curso, les comentaba que son 232 millones que se están licitando fundamentalmente en equipos, en remodelaciones que se van a hacer, en adquisición de material médico quirúrgico y en servicios. Entonces, todo eso está en proceso, la mayoría de los procesos van bien, van en tiempo y los que no cumplan los requisitos, pues se hacen de nuevo la licitación. Siempre se licita cada año, no sé exactamente en ese tema puntual cómo se está, pero siempre cada año se está licitando. Cuando una ley que permita regular a lo que podría ser una asociación en sí de empresas de seguridad define cuáles son los procedimientos para que alguien se pueda registrar en cumplimiento con las leyes y los reglamentos que el Estado o la Secretaría de Seguridad establecen. Para HCH Noticias con imágenes de José José Guerra, les informó Nelson Sorto. ¡Gracias!